De Armando, Armando también decía lo mismo de la besi, cuando andaba con la hueva, cuando andaba con la hueva, decía la besi aunque llegue y se me ponga así sin nada de ropa, yo no le hago nada porque no me gusta, no me gusta, no me gusta, es verdad pues, Armando, 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 el que conoces vos también, Armando le decía eso a ella, Armando le decía eso a la besi, a la besi, a la besi, y que era porque andaba con la hueva, entonces para generar confianza en la hueva lo hacía, pero eso era antes, no, él lo decía, puedes entender, lo decía, eso era antes, ahora ella es fiel, fiel, así, sí, sí, es bien fiel, le van a hacer quiebre al bicho, después, no, es fiel, mi amigo Armando es fiel, le van a hacer, le van a hacer quiebre a Armando, luego, cuando la chava lo deje a ustedes no les va a dejar en paz porque va a decir por ustedes, ahora soquenla, la chava la Fernena vas a ver, la quiebre a tu abuelo, la abuela la abuela, con tu abuela, no, el otro, es chelita, bonita, yo no la tocaría y mi paterna si yo fuera hombre yo no perdonará yo el espejo de la cama sí sí pero después en el baño lo voy a saber lo que hacía papá porque bien y tiempo diablo es que no existe hermanita hermanita de sangre pero ya hermanita de palabra lo que pasa que lo que pasa que después puede hacer una cosa va que tal vez la vez y bueno sólo el tipo de la vez y digamos así entonces aunque bola busque la búsqueda busque ella no va a caer entonces puede hacer que vos sintas como que sí pero no es que tal vez sí pero no vos a más bellito pero no vos así entonces yo siento que ahorita el diablo me dice que no me mira como algo más pero ahorita va pero en un futuro que tal vez los caminos de nosotros se separen y ya no es que tal vez lo que estoy diciendo de que tal vez él ve en vos él ve en vos que vos con él les paja entonces él no insistir porque sabe de que no va entonces bajado la amistad porque es como paterna con la heidi va dicen ellos que no tienen nada entonces si aparte no le llama la atención en el cuerpo de la heidi algo pero él sabe de que la bicha dice no yo lo veo como un amigo entonces si él si él le tira algo lo que va a hacer es perder la amistad de la bicha entonces es más o menos lo que tal vez podría pasar con vos aunque la miras así pelada pelada pero yo no sé pero yo como bicha lo miro porque estaba en hilo iba a quitarme todo iba más que en hilo andaba y aquí está y vía paterna y al fondo y sólo se salió y eso es lo mejor que puedes hacer mira a ver con esas grandes tiras de pollo piensa hacer la pupusa con unas grandes tiras de pollo piensa hacer la pupusa y así por qué no muy grande a este yo te suele verlo está bueno mira este si ve a la jota está bueno camaroncito camaroncito es que no estoy diciendo qué pasa yo no he dicho nada ni sé cómo es el camarón si está rico de todo lo que he probado yo digo el pollo lo que no me ha gustado no pegue no nada ya con la pupusa y así así ya ya después está bien sí 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 le echamos más frijol sí está bien es que peperón no compraron pues para sí pero creo que eso hay encima no pero es que ahí va es que esta montadella es que todo es buena que se fría no no pero es como no va a ser así ¿verdad? bueno mi idea digo yo de que el peperón y el queso va a ir encima va a ir encima después en la capa que ya está cocida sí 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 ahí le agregamos el peperón y ya ya porque el peperón y lo voy a freír primero ok y ya se lo voy a poner encima al queso al queso que va a quedar derretido el queso el queso el queso el queso mozzarella vamos la mejoramos mejor está bueno dígame cantidad de ingredientes cuánto de masa una libra media libra y media libra media va ahí pero media va a ir encima ajá una libra cuánto de frijoles de frijoles va a recibir y la gallita esa media libra media libra media libra de frijoles no eso no es media libra de frijoles no aquí ponemos el puñito es que va aquí ven esta gallita ahí en la de media ahí y media libra de frijoles es esto sí neta igual de queso esperate ponelo a media no yo no veo como media libra se ve menos si se ve bien poquito ahí está como un cuarto aquí miren vaya es que es más o menos eso lo que tiene media libra es un montonazo de frijoles ve nosotras medimos no pero es que vaya esa cantidad ya es mucho no es lo que tiene la cosa aquí ahorita y ahí le falta todavía tiene como un cuarto como un cuarto de libra ajá un cuarto de libra pero entonces no pero es que tienen que ir tienen que mediar o sea sea un cuarto está bien un cuarto porque así está suficiente está bien para esta se le puede poner media libra a la otra no 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 mucho media libra mucho frijoles mucho frijoles va a quedar muy aguada no va a poder manipular demasiado no como como el primer poco que sacó la norma o un cuarto de libra creo que sí no son onzas creo yo esa onzas cuenta 16 16 cositas tiene es un cuarto de media va entonces un cuarto de libra son cuatro onzas entonces puede andar entre 6 onzas más o menos 5 o 6 onzas poquito más de un cuarto pero así como se ve esto si está bien pero no sé cuánta peso tiene por eso le digo cuánta cantidad eso sí lo medí que era media pero esto sí le quité un poco porque vi que iba a quedar muy pesado ajá de frijoles vaya ajá entonces estamos hablando como de 6 onzas quizás 5 a 6 onzas y de ahí lo demás está bien eso está bien el quesillo cuánto tiempo digo cuánto lo mismo esa sí media vaya y lo que dijo usted del bordito de queso ah no el bordito de queso no dije arriba arriba pero ya con usted la primera mitad pero tiene que ser una bubusa de dos vueltas nomás porque no no va a funcionar de dos vueltas no me refiero a dos vueltas en la plancha que se cueza por completo y luego una vuelta completa esa es la idea esa es la idea pero vamos a hacer el experimento a ver cómo vamos a hacer para manipular yo ahorita quiero ver cómo van a hacer para ponerles a tapa encima eso es lo que yo quiero ver cómo van a hacer porque está bien delgadita ahí me dijo la chicle yo lo hice el año pasado pero no lo hicimos así la chicle era más masa también creo yo era más masa y ahorita está bien delgadita si no sirve porque fue idea de hilo si funciona porque la chicle es experta en pupupisa es que no hilo no, es que estoy con paciencia papá, con paciencia hilo y un solo le va a tirar porque las cosas rápido no salen bien es que hilo aquí esto sí hilo la molestó vaya, ahí está hija, qué regalo más o menos si hubiera sido más hinchita sí, estaba mejor pero ayuda bastante pero no tiene la cosita ¿cuál? así viene nomás ojalá los ayudes de volado ojalá, no había más hinchita no, está todo lo que hayamos allá lástima y más filo no la podrás sacar para que llegue hasta por acá ¿qué dice? ¿con qué lo hiciste? con una ponidora con la cona aquella que tiene Melo la esmeril con esa creo que sí que llegue hasta por aquí ¿la van a cocinar ya de un solo? sí, pero ahorita diría lo que la van a poner encima no ah no eso sería ahí entonces la vamos y ahí otra voz espera, me lo veo voy a hacer otra igual para ver ya las medidas bien, Norma como van así como hicieron estas calculando de que está bien eso eso sería rápido sí, va a haber competición la vez si no puedo salir ah, pero se puede partir ahí está preocupada no, pero yo creo que la vez yo creo que la vez ya bajó porque yo dije que a mí me contó Bahía de que ya estaba metiendo con todo con todo pero va a creer que fíjense que siempre la hemos invitado nosotros aquí al gym de acá y ella dice no puedo porque me queda muy lejos y que creen que lo que dice que hace todos los días a la casa de ella viene a hacer ejercicio no, no sí, a mí me han dicho que aquí te han visto haciendo ejercicio va a llevar día 2 ahora ahora es día 3 yo no he hecho ejercicio todavía ahora va y nosotros apenas llevamos día 3 de veras y nosotros dos llevamos una rutina pero ayer si vamos desde que dijimos vamos como por día 7 ya y no no he hecho nada y no, no he hecho nada a veces pero podemos unirte al equipo de nosotros no, mejor que siga individuales si quieres ver resultados porque no porque nosotros estamos bio motivadores nosotros es nomás es decir no, pero el problema ya cocinada como se mira y que tanto queda pesada más pequeña por eso hay que ver pero si esa sería como para la mujer quizás pero también hay que ver si alcanzan los ingredientes porque está hablando de cada pupusa lleva media libra no creo que alcance no creo creo que los calos están buenos entonces si no sale para todos le ponemos una y media al hombre nuestro padre que está bien hay que cocinarla para ver como que no se vaya a desbaratar que no se vaya a salir los ingredientes de adentro yo no la he hecho la vez pasada era chistín que la he echado la he hecho la misión chiclín confiamos en usted